hoy buenas a todos como siempre bienvenidos a un sensacional vídeo a un magnífico porte a una magnífica herramienta que te voy a compartir el día de hoy ya sabes dónde encuentras los enlaces abajo ahí en la descripción y básicamente es una herramienta ojo de control y también de uso compartido de pantalla súper potente fácil para poder compartir la pantalla de tu android también tu sistema ios ahí en tu pc de una forma rápida totalmente sencilla sin forma inestable y déjame decirte que de qué programa estoy hablando pues ya lo estás viendo y estoy hablando de android cats que sin duda es una excelente magnífica herramienta para llevar a cabo la transmisión de tu dispositivo a tu pc de una forma rápida sencilla potente herramienta sin duda para poder visualizar lo que son tus juegos hay prácticamente cualquier presentación realizar esto rápida de una forma sencilla multipantalla en tu pc así es que esto vamos a estar observando lo de primer momento aquí ya tengo descargado lo que es el programa hay dos casas así es que vamos a ejecutarlo y voy en esta ocasión para efectos de este vídeo tengo ya ojo ya ha creado una cuenta aquí en la drogas y ojo que puedo realizar esto de primer momento hay que tener un dispositivo android o un dispositivo a ello en mi caso voy a estar con un dispositivo ios así es que con un iphone para realizar esto ya tengo mi dispositivo y vamos a observar que si te debemos descargar obviamente la aplicación de hydrocast en nuestro dispositivo y de primer momento que nos dice que escaneamos el código qr lo voy a realizar justamente estoy escaneando el código qr voy a darle aquí en permitir que el dispositivo pues se vincule y vamos a estar observando esta tremenda magia así es que vamos a esperar a que se conecte y ahí en el dispositivo vamos a darle iniciar la transmisión así es que comenzar la transmisión ahí nos estará devolviendo todo esto y ahora sí podemos visualizar ya estaríamos observando que justamente pues déjame decirte que le vamos a dar aquí en siguiente de hecho nos dice que es necesario sería lo más recomendable para llevar a cabo esto de desactivar de poder activar el control y la configuración accesibilidad tocar asisten touch así es que esto es lo más sensacional para poder llevar a cabo el control total del dispositivo y de primer momento ojo que esto lo estamos haciendo desde vía wifi pero también lo podemos realizar por cable así es que no pasa absolutamente nada primer primer momento estamos probándolo por wifi quiero observar que obviamente mi dispositivo tiene jailbreak pero estaría observando que me está funcionando correctamente bien así es que puedo entrar por ejemplo ahí a youtube estoy ahí navegando en mis vídeos así es que recuerda como siempre suscribirte al canal pero ojo lo que vamos a hacer a continuación es que sí bueno yo quiero detener acá la transmisión vamos a hacerlo ahí se suspende lo que es la transmisión vamos a conectarlo ahora vía cable así es que vamos a realizar esto también por ese método y ojo que si tu conexión wifi está un poco lenta no va estable déjame decirte que lo que te recomiendo es hacerlo por vía cable como lo voy a hacer yo a continuación porque mi wifi va demasiado lento pero voy a darle clic aquí y hay que esperar a que se vincule con el dispositivo se conecta al nuevo dispositivo acá al dispositivo ios así es que ahí lo tengo de hecho me lo vuelve a destacar lo necesario para configurar el asistente o para tener tomar el control del dispositivo desde la pc esto realizar los siguientes pasos que te destacan acá ir al centro de control que es muy importante y activar acá lo que es la orientación vertical dicho esto pues ya lo tenemos ahí justamente también observando que lo tengo ahora método por cable y de hecho quiero que observemos que vamos a ejecutar ahí lo que es un juego quiero que quiero que observemos que en efecto ahí lo estaría observando esto es por el método justamente por el cable va más estable déjame decirte que vamos a estable que por método wifi en el caso de que tu red vaya un poco mira no vaya correctamente bien este programa te ayuda justamente a esto a realizar la transmisión de los dispositivos android de los dispositivos aires de una forma rápida justamente sencilla así es que te lo estoy recomendando abajo va a estar el enlace en la descripción y más mira voy a cerrar esto porque sin duda es un juego que me puedo estancar ahí pero justamente observamos que si yo por ejemplo consultó ahí por ejemplo twitter estaré observando que en efecto de igual manera ahí está todo visualizándose de manera correcta y déjame decirte que si reproduzco este vídeo vamos a reproducir este vídeo como sabes windows 11 ya está completamente disponible y en este vídeo te enseño cómo instalarlo tanto vía desde windows update así como también desde una iso para las pcs que no son y también se puede visualizar lo que es el audio de este vídeo bueno ahí estaría observando que también va a lo que es el audio ojo que va con un poco de lápiz hoy que de sacarlo a un poco de la que lo que es el audio un poco retrasado pero de igual manera también se comparte así es que es un tremendo programa y bueno ojo que también tiene las siguientes herramientas que por ejemplo yo quiero visualizarlo a pantalla completa pues también lo podemos realizar y también tomar el control del dispositivo que quiero realizar esto simplemente clic aquí le doy nuevamente aquí bueno ya ojo que lo tengo si veo ahí es juan guarnizo en twitch y bueno déjame decirte que aquí tenemos lo que es el centro de control porque quiero visualizar por ejemplo algo lo que sea llámese que quiero abrir por ejemplo lo que es el twitter bueno también lo puedo realizar a este observando que prácticamente tengo tomó el control del dispositivo ahí un poco de la que hay que sacar lo que va con un poco de lata así es que ojo a tomar ahí esas recomendaciones y bueno puedo tomar el control del dispositivo en cuestión con esta herramienta de hidro casas y pues ya lo sabes te voy a estar dejando ese tremendo programa abajo ahí en la descripción tiene demasiados efectos demasiadas opciones para poder visualizarlo así es que justamente se centra esto la transmisión del dispositivo en cuestión de una forma rápida sencilla deslizar por ejemplo ahí que sea esto lo más fácil y lo más posible así es que ya lo sabes te lo voy a estar dejando abajo en descripción y nos estaremos viendo hasta en un futuro vídeo más estar juntos fuera pisao Gracias por ver el video.